de este tema que definitivamente es un escándalo. Un escándalo porque, es cierto, no es la primera vez que la policía desarticula una organización criminal, una banda, pero aquí lo gravísimo, lo gravísimo es que uno de los integrantes de esta organización es un coronel de la Policía Nacional al que ya con anticipación le habían perdonado la vida. Imagínense ustedes, él obtiene el cargo de mayor en el año 2000. Esa es información incluso que me han dado algunas personas que me siguen a través de las redes sociales y por delitos cometidos, todo parece indicar que tráfico ilícito de drogas, no me atrevería a corroborarlo, pero es la información, la data que me han alcanzado, al final lo destituyen de la policía y le inician un proceso. Él se va, no da la cara y nadie se explica cómo, al cabo de seis años, no solamente está en el Perú, campante, como si con él no fuera la cosa, sino que además regresa a la Policía Nacional y con un cargo mayor. ¿Cuál? El de coronel. ¿Qué pasó allí? ¿Qué tantos amigos tiene la policía? Obviamente el ministro del Interior bien podría ser en salir a responder sobre esto que, repito, pone en manifestación, demuestra cómo los malos policías aprovechan su cargo, aprovechan su uniforme para cometer delitos tan graves como el que van a ver, porque esta era una organización que se hacía llamar los rápidos y elegantes del aeropuerto. ¿Y qué hacían? Realizaban seguimientos a los camiones, porque tenían la información de todo, de las características del conductor, del número de placa, del color del carro y demás, y los perseguían hasta que estos camiones estuvieran en una zona donde de repente no hubiese mucho tránsito, no existieran mayor cantidad de vehículos y es allí donde los interceptaban y se llevaban toda la mercancía, porque además tenían información de lo que llevaban estos vehículos de transporte, ya sea computadoras, ropa cara, todo eso pues que llega evidentemente al Callao. ¿Y quién era el que soplaba? El que decía, está saliendo un camión con estas características. Atención, lleva mercancía valorizada en 300 mil dólares, 400 mil dólares, según la propia policía, el coronel de Manuel y Bárcena Escalante. De hecho, Jacqueline Fox, una periodista bastante conocida hoy, hace un rato en Twitter, dijo, y Bárcena fue expulsado, lo que les decía, de la policía en el 2000 cuando era mayor y dirigía la división antidrogas de Callao. Fue reincorporado por una orden judicial en el 2013. ¿Y qué pasó? Obviamente volvió a delinquir, como bien lo menciona Jacqueline. Vamos con el reportaje, señores, que muestra el momento preciso en que la policía allana la vivienda de este pésimo policía. En pijamas y sandalias, así la policía sorprendió y detuvo en Surquillo al coronel de la policía, Manuel y Bárcena Escalante, quien no salía de su asombro ante la intervención de sus mismos colegas. Mientras que en Surco, Giancarlo Panizo Cotillo, alias Nacho O'Negro, y su esposa Antonia O'Negro, eran también detenidos, acusados de pertenecer a la banda Los Rápidos y Elegantes del aeropuerto, una de las más peligrosas organizaciones criminales dedicadas al robo de mercadería de camiones y furgones en el Callao. ¿Se te acusa de ser líder de la banda criminal? Nada que decir, Antoniet. Fue durante la madrugada que la policía y la fiscalía allanaron las viviendas de los acusados e intervinieron a otros 15 implicados más en la red criminal. Sus nexos llegarían incluso hasta varios penales de Lima, pues se allanaron las celdas de dos peligrosos reos en Castro Castro y Lurigancho. Según la investigación, los rápidos y elegantes son los responsables de los secuestros y robos a camiones y furgones cargados de mercadería que salían de la empresa logística Talma del Callao, bajo el liderazgo de Giancarlo Panizo, alias Negro, de 35 años. El segundo en el mando, según la policía, sería el coronel en actividad, Manuel Ibarza en Escalante Manolo, de 53 años, quien era el que proveía de información como placa de camión, hora de salida y tipo de mercadería. Según la investigación policial, es de esta empresa de almacenes que queda muy cerca al aeropuerto internacional Jorge Chávez, de donde salía el dato que luego era alcanzado a los delincuentes para concretar el robo. Los otros integrantes de la organización, con armas de largo y corto alcance, según la policía, eran los encargados de ejecutar los violentos asaltos. En el 2017 robaron a un camión cargado de lencería en la avenida Colonial. Entre otros, millonarios asaltos. Una forma de operar similar al atraco en el puente Colonial, donde asesinaron a un ayudante. Aquí en la avenida Argentina, en el cercado de Lima, es donde se concretó uno de los robos de esta banda delincuencial. Nacho y su esposa, quien no dejó de llorar durante su traslado, además del coronel y los otros detenidos, permanecen en la sede de la DBIAC en la prefectura, tras desarticular su organización en la que habrían más implicados. Gran trabajo la policía. Así como muchas veces criticamos a integrantes de esta organización, no podemos de ninguna manera generalizar y decir que todos hacen un mal trabajo y que todos son corruptos, porque hay quienes que realmente, realmente se rompen el alma todos los días para capturar a gente tan peligrosa como esta, que el día de hoy cayó. Repito, son 12 las personas detenidas, entre ellas el coronel, y 17 los inmuebles que fueron allanados en un operativo verdaderamente impresionante. Pero, ¿quién es este coronel? Es increíble, es increíble que alguien que fue condenado, alguien que además huyó de la justicia del país, razón por la cual hablamos de prófugo, que además fue tan cara dura de cobrar luego una indemnización en la institución policial de 500 dólares por cada mes que no pudo vestir el uniforme. Y luego cuando regresa la policía con el grado, porque así se lo dio un juez, se lo regaló, sería bueno investigar a ese juez, ese integrante del Poder Judicial, ya no como el mayor, sino como coronel de la dignísima Policía Nacional del Perú. ¿Para qué? Para darle la oportunidad, por supuesto, de que siga cometiendo sus fechorías, de que siga delinquiendo. ¿Cómo nos explicamos que haya caído justamente y que haya sido la persona que le daba información a ladrones, a criminales que operan en el Callao para que asalten a tantísima gente que salía del aeropuerto con mercancía, como se los comentaba hace un rato, valorizada hasta en medio millón de dólares e incluso más? Tenemos un reportaje, porque lo peor que nos puede pasar como sociedad es olvidar. La memoria es lo único que mantiene, por lo menos, la capacidad de indignarnos frente a historias como esta. Cada una de sus expresiones físicas hablaban por él. Fruncía el seño desconcierto en el rostro, pero siempre imponiendo el don de mando. ¿Me la acuerdas? ¿O lo dejas? No, no, no. Déjeme, déjeme, la verdad es que es una sorpresa. Sí, por lo menos. No, no. Sí, sí, sí. Sobre su costoso sillón de cuero en la comodidad de su departamento de La Calera, en Surquillo, el coronel de la policía, Manuel Ibarza Napanizo, aceptaba conocer a Nacho, líder cabecilla de los rápidos y elegantes del aeropuerto, pero negaba cualquier vínculo. Pero, ¿quién es este alto mando policial que cayó con esta banda dedicada a secuestrar trailers con la alcancía del puerto? El coronel, que apenas decía tener un anillo y sus dos pistolas de la policía como bienes, fue expulsado de la institución por estar implicado en un delito de extorsión con una banda de narcotraficantes. Permaneció prófugo y fue dado de baja en el 2000, incluso fue recluido en el penal de Barbadillo. Increíblemente, seis años después, interpuso demanda en un módulo de la justicia arequipeña exigiendo reincorporación, la que logró, y obtuvo el grado inmediato, incluyendo todos sus beneficios. Las investigaciones los indican como el número dos de los rápidos y elegantes del aeropuerto, quien brindaba importante información de las millonarias mercaderías que contenían los camiones que finalmente secuestraban. No solamente es una vergüenza el actuar, el proceder de este sujeto, porque además de pedir indemnización, cobró gasolina y todos los beneficios que supuestamente le correspondían, según él, claro. Había sido retirado de la policía, condenado, te fuiste a Barbadillo, a cumplir una pena, fuiste un prófugo, te escapaste de la justicia, no diste la cara. Y encima vienes a exigir y encima le dan la oportunidad de regresar a la policía, por favor, ¿para qué? Para justamente hacerle la camita, a pintarle el terreno, trazarle el caminito, la ruta para que el sujeto siga robando. ¿Qué más, señores? Qué triste y qué preocupante un precedente de esta naturaleza, porque mañana otro delincuente en la policía también es destituido, también es procesado por el Poder Judicial y que, al cabo de dos o tres años, hace lo mismo que este coronel exige derechos, viene a exigir derechos cuando le hace tanto daño a la institución policial y tanto daño al país cometiendo delitos que se pudre en la cárcel, me perdonarán por la expresión, pero ¿de qué estamos hablando, Dios? Vamos a dejar este tema para irnos hasta Ciudad del Peñal.